¡Bienvenidos a Wincast para hoy, día de clásico de Copa Suramericana con Daniel Pérez! Daniel, algunos lo han llamado el clásico de la mediocridad. No estoy tan de acuerdo. No, tampoco. Hombre, que vaya. Pero además yo tengo una teoría. A ver. Para que usted se ponga bravo conmigo y todo. A mí no me parecen tan malos los millonarios de Santa Fe. Me parece que dentro de un campeonato de un nivel medio-bajo están ahí. Pero la suerte, esa de la que uno nunca habla cuando gana, pero que existe también y hace la ayuda. Hombre, no ha jugado en favor. Mire, el sábado perdieron los dos. Santa Fe fue mucho más que el Cali. Mucho más que el Cali. Y millonarios, hombre, como siempre, recibió tres llegadas, le hicieron dos goles. Cuando recibe dos, le hacen uno. Y, en cambio, es muy aparatoso adelante. Pero normalmente tiene el control de la pelota, tiene el control del partido. Le falta corregir algunas cosas, pero no son tan malos como la tabla lo muestra. Es cierto. Un abrazo. Gracias por la invitación otra vez. No, Toño, yo estoy de acuerdo. ¿O sea que no se va a poner bravo? No, hoy no estoy bravo. No, sí estoy bravo con otras cosas. Ah, ya. O sea, Elícer, Barreto. Sigo con lo mismo. Dios. Bueno, se acabó Bincada, se acabó el semestre. Y bueno, por ahora vivo en los tres campeonatos. Vamos a ver hasta cuánto. Sí, sí, sí. Yo estoy coincidido. Me parece que ninguno de los dos jugó tan mal como reflejan los resultados, sobre todo lo de Santa Fe. Usted va a hablar de Santa Fe seguramente más adelante, en otro Wincast. Pero para hablar de millonarios, creo que sí, yo vi por momentos control. Es cierto, muy aparatoso, demasiado desordenado. Es cierto que los equipos en la fase ofensiva deben desordenarse, pero deben desordenarse con un fin. Sin la ansiedad. Exactamente. Muy ansioso, pero van dejando cosas claras. Sigo viendo demasiado solo a Marrugo, muy solo. Sí, hombre. Y los amigos en el banco. No, claro. Y cuando entran los amigos, sale él. Sale él. Ah, pues. Entonces, pues esta es la vieja historia de su momento de Batistuta Crespo, de Benedetti Magnelli. Pero ni siquiera, Daniel, esto es fútbol de colegio. ¿Ustedes acuerdan del colegio? Claro. A uno le gustaba juntarse con los amigos, con los que uno toca la pelota. Por eso no hacía pica y pala. Claro, pero si uno lo pone con los, pues no con los enemigos, pero con quienes no puede, en el pica y pala uno escoge con quién puede tocar la pelota. Claro, de hecho uno escoge, el otro escoge, el otro escoge, pero de cuatro gols le tocan dos. A mí me tocaba de último siempre, yo por eso era arquero, pero. No, usted era nueve. Después fui nueve. La última vez que nos enfrentamos era nueve. Bueno, nueve, es un nueve cano. Diversifico ya como el Zapulín Campos. Pero bueno, en fin. Pero mire, pero claro, es que los que saben con eso, pues se tienen que juntar. Yo estoy de acuerdo con usted en lo del Icer. Creo que Barreto ha mejorado un poco. Sí, 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 sí. Vamos a decir, pero el Icer es lo mismo clavar la cabeza y darle para adelante. Cuando el lateral no es vanguero, no tengo nada en contra de Vertelo, me parece que es un buen prospecto, pero le falta mucho para ser vanguero, experiencia y demás. No hay tanto respaldo tampoco en la banda. Entonces, cuando uno tiene el lateral titular, por decirlo de alguna manera, tampoco el extremo se respalda porque además no hay automatismos entre ambos. ¿Y usted se ha dado cuenta de que problemas de fundamentación, por ejemplo, en el Icer, un tipo que ya a los 29 años va a ser muy difícil, pero a veces recibe mal perfilado. Problemas de fundamentación. Sí, sí, cosas de base. Entonces, cuando se demora para cuadrar la pierna, pues ya, se le quitan la pelota. Es muy difícil. Yo también coincido. Creo que Barreto ha mejorado. Iron, pues hizo un gol ahí, por lo menos que vuelva. Sí, sí. Y a mí también, yo creo que ahí va empezando a encontrar cosas. ¿Sabe quién he visto bajo de forma? También vuelve de una lesión es César Carrillo. También, sí. Me parece que, la verdad, hoy el mejor volante sin duque es Juan Guillermo Domínguez. Hay un problema. Y es que ya, a que uno le parezca bonito, malo o feo, ya en este momento no importa si bonito, malo o feo. La liga está muy embolatada. Para mí ya no me voy embolatada. Hay que ganar 5 y 7 partidos. La Copa hoy, ya sabemos. Pero lo importante es salir de hoy para ver si con los días se puede mejorar un poco el funcionamiento. Sí. Pero es que hoy Millos puede quedar por fuera de las dos. O de la Copa Sudamericana. Y está lejos la liga. Y está, exactamente. Entonces, lo de hoy es fundamental en el resultado. Hoy creo que es un día, ahí sí que ojalá se juegue bien bonito y se gane. Sí. Pero hoy es un día para ganar y ya. Sí. Y creo que está bien el discurso del Profe Rus. Entonces, puedo no coincidir y no compartir, pero está bien de decir, bueno, Millonarios es grande, no puedes coger y todo eso. Pero va a llegar un punto en el que el mismo sistema lo va a llevar a elegir. No es ni siquiera que yo elija. Porque Millonarios tiene, digamos que a diferencia de hace un año que tenía 12 o 13, ahora tiene 17, 18, pero tampoco tiene 30, ni 24, ni 22. No, pero sí es la mejor nómina. Es una de las mejores nóminas. ¿Que ha tenido Millos en muchos años? Ah, pero absolutamente. Absolutamente. Es más, obviamente es mejor que la de hace un año, pero es muchísimo mejor que la de Hernán Torres de 2012. Pero claro, o la de Richard Paz con la que ganó la Copa. Con la que ganó la Copa en 2011. Pero mire, para volver a hoy. Entonces, hoy es ganar o ganar, que de eso me gusta algo el discurso de Rus. Rus siempre ha dicho, los clásicos son para no perder. Y él tiene experiencia en muchos. En clásicos ruso, para ganarle un clásico a Millonarios, y lo ha demostrado, con rusos es difícil. Después al otro día podemos decir que hubo con miedo, feo, no importa, pero hoy es un día para ganar. Y lo otro es que usted que tiene también contactos con la interna de Millonarios, sabrá que la prioridad número uno, de dientes para afuera son los tres torneos, pero adentro ellos saben que la prioridad número uno es torneo internacional. Es la suramericana, sobre todo por cómo se dio y el rival que tiene. Sí, porque además, en ese camino de encontrarse al Deportivo Cali en cuartos, eso es un camino para los dos, para los dos, muy fácil de llegar a una semifinal. Pero claro. Para los dos, y ya después, en semifinales. Millos tiene cierto crédito en Liga, tiene cierto crédito en Copa Águila, donde no tiene crédito y donde ya está en mora de parecer un equipo grande colombiano, es en torneo internacional. Está en mora de ganar torneo internacional. Sí, yo también coincido y creo que es una buena oportunidad, sobre todo por el rival. Y bueno, yo sí quiero seguir encontrando funcionamiento y el equipo correcto. Sí, 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 es que no, sabe que hace mucha falta Duque, el jefecillito, hombre, hace mucha falta Duque, ¿no le parece? Sí, porque no hay quien marque. Es que no hay quien marque, eso es muy bien. Pero, no solo hay quien marque, con lo que usted dice de Carrillo, que es cierto, pues ese primer pase también está embolatado, está embolatado, está embolatado el primer pase con Duque. De todas maneras, vamos a ver con qué sale Millonarios hoy en el clásico frente de Santa Fe, que puede ser, sigo pensando, y esto no es sacar el paraguas, para mí no es más importante que el de la final del año pasado, ni más faltado. O sea, un clásico que define título es un clásico que define título. No olvides, esa revancha es cuando hay otra final, pero es un clásico muy importante. Sí, sí, porque es el seguir en competencia internacional, es, bueno, Santa Fe ganó la Copa Suramericana hace tres años, ¿no? Sí, claro. Millonarios, en cambio, no aparece en el contexto internacional hace mucho tiempo y creo que va a ser clave. Exactamente, creo que la última fue la semifinal de Suramericana, precisamente de dos mil, cuando ganó el título, doce, con Torres. Perdió con Tigre. Sí, pero la semifinal no sirve de nada. Señor, desabóguese tranquilo y vamos a ver qué pasa. Así me pone Millonarios. Sí, 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 vemos qué pasa en el clásico hoy y nos encontraremos para otro Winkast esta semana con Millonarios, porque hay semifinal de Copa Local y los restos en la Liga.